No puedo decir que surjo de las cenizas, porque aún soy brasa ardiente. Las cenizas que tú ves es escoria que cayó de mi piel, renovación de mi alma, plumas rotas que no sirven para levantar el vuelo ahora. Soy más de lo que pueden ver tus ojos, soy huracán soplando fuertemente, no me puedes ver, pero puedes sentirme acariciando cada polvo de tu cuerpo inerte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!